Sudando, con mi mano de obra barata Nos negociaron, nos traicionaron Trabajando barato el día Sudando, sudando Las paradas van a sofreras Van a quitarme todos los días Trabajando barato el día Sudando, sudando Las paradas vidas sofreras Son solo para también conciliar Por eso la huelga se ha puesto de moda La huelga se ha puesto de moda La huelga llegó cantando Porque la vida está maltratando La huelga se ha puesto de moda La huelga se ha puesto de moda La huelga llegó cantando Porque la vida está maltratando Las empresas se compraron el poder La moneda, traicionan sus sirvientes Las empresas se compraron el poder En la calle, vigilando sus sicario La moneda, traicionan sus sirvientes Por eso Prepárate, prepárate, prepárate Prepárate, prepárate Porque se viene el par Prepárate, prepárate Para significarte, mi hermano Prepárate, prepárate Verificarte, mi hermana Las empresas se compraron el poder En la calle, vigilando sus sirvientes La moneda, traicionan sus sirvientes Por eso La huelga se ha puesto de moda La huelga se ha puesto de moda La huelga llegó cantando Porque la vida está maltratando La huelga se ha puesto de moda La huelga se ha puesto de moda La huelga llegó cantando Porque el obrero ahora está luchando